Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! México Sub-23 le pasó por encima a Panamá. El Tri se lució con estos golazos. La selección mexicana Baro Neal Sub-23 le pasó por encima este viernes a su similar de Panamá, gracias a un contundente marcador de 4 a 1, donde los locales impusieron condiciones. El Tricolor comenzó dominando el partido en los primeros minutos y su recompensa llegó muy rápido, ya que al minuto 7 los nacionales abrieron el marcador luego de una gran jugada colectiva del equipo dirigido por Ricardo Cadena. Jordan Carrillo puso un gran pase para la llegada de José Castillo, quien dentro del área abrió el marcador y se estrenó como goleador con la Sub-23. Los canaleros no bajaron los brazos y al minuto 12 lograron igualar los cartones gracias a Gustavo Herrera, quien aprovechó un rebote dentro del área mexicana y cruzó a Fernando Tapia para igualar el marcador e imponerse momentáneamente 1 a 1. Ya para la parte complementaria, México volvió a ponerse en ventaja al 66, luego de una buena jugada de Efraín Álvarez, quien aprovechó la aparición de Alberto Herrera dentro del área para marcar el 2 a 1 y de esta manera continuar la masacre para los canaleros en los duelos de preparación para el combinado nacional. Apenas dos minutos después, el Tricolor logró el tercer gol por conducto de Santi Muñoz, luego de un error en la zona baja del cuadro visitante. Finalmente, el cuarto tanto llegó al minuto 82 y fue un auténtico gobelazo de Alberto Herrera y de esta manera llevarse el primer compromiso. Por otro lado, así fue el día que Santos Laguna compró su lugar en la Primera División de México. Hace varias décadas, la comarca lagunera vibró con una noticia que marcaría un antes y un después en su historia deportiva, la llegada del fútbol profesional de Primera División. Tras años de espera, los aficionados laguneros por fin verían a su equipo, Santos Laguna competir en la máxima categoría del fútbol mexicano el 30 de julio de 1988. La laguna recibió con júbilo la adquisición de la franquicia de Los Ángeles del Puebla gracias a los esfuerzos de empresarios laguneros encabezados por Salvador Nocochea, quienes lograron completar la compra, garantizando así el regreso del fútbol de Primera División a Torreón. En aquella época, el periódico El Sol de la Laguna destacó la importancia de este acontecimiento, anunciando con entusiasmo la llegada del equipo a la ciudad. Se informó que el Estadio Corona sería sometido a una serie de mejoras para recibir a los nuevos inquilinos. La misma publicación también analizó la situación del equipo adquirido. Los Ángeles del Puebla habían tenido una temporada complicada, luchando por mantener la categoría. A pesar de ello, la afición lagunera recibió con júbilo la noticia, confiando en que con una nueva administración y refuerzos, el equipo podría alcanzar grandes logros. Por último, Santiago Muñoz no se fía de la mala racha de rayados en la apertura 2024. El equipo de Santos Laguna sigue con su preparación en medio de la actividad de la selección nacional de la fecha FIFA, de cara a la actividad correspondiente a la jornada 7 de la Liga MX en el torneo de apertura 2024. En conferencia de prensa en las instalaciones del club, el delantero Santiago Muñoz expresó que el grupo está mentalizado que no deben de bajar la guardia ante los rayados de Monterrey ante el precedente que viven. Va a ser un encuentro complicado, sabemos que Rayados es un gran equipo, pero nosotros estamos enfocados en lo propio y trabajaremos en la semana por hacer un gran partido y pelear por sumar nuevamente de la mano de nuestra afición, declaró. Además, el ofensivo mexicano afirmó la importancia de la victoria, logrando ante los rayos del Necaxa, sumado a reencontrarse con el gol con Santos Laguna de cara a los siguientes partidos. En el torneo de apertura 2024 de la Liga MX, fue un triunfo muy importante ya que veníamos de una larga racha sin ganar y había cierta presión en cada uno de nosotros. Nacho nos contagió para tomar esa presión y saberla manejar. Sin duda necesitábamos ganar para así estar un poco más tranquilos y enfocados en el próximo partido, detalló. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.